y ganadoras y a doña gilda hermano mayro me puede traer a canasta que esta por favor que esa risa le da se divieste oña gilda? si si no esta haciendo labras bueno vamos a hacer la entrega de unas canastas navideñas que fueron patrocinadas por una suscriptora para para los albañiles entonces misa no me da favor de jalarlas para acá los que están allá a las 7 por favor ahí vienen las canastas navideñas miren gracias gracias ahorita las van a traer y luego vamos a continuar quiero saludar a nuestra amiga Manitas de Sarai que ha sido la que ha patrocinado las 7 canastas para los albañiles quiero decirles que invité a un chico pero le llamé ahorita y no contestó entonces bueno don Sergio si se hizo presente ahí esta y pues antes de todo quiero agradecerle a todos nuestros suscriptores y agradecerle a los albañiles también que porque si no fuera por ellos pues tampoco no se pudiera llevar a cabo ningún proyecto aunque así tuviéramos el dinero no pudiéramos hacerlo entonces quiero que pase acá primero mi papá y le vamos a hacer entrega de su de su canasta navideña gracias a Manitas de Sarai que Dios la bendiga a ella y a toda su familia pues mi papá ya tiene ya como un bueno creo que desde que empezamos los proyectos ha estado con nosotros y de parte de Manitas de Sarai dice que le manda esto con mucho cariño y le agradezco mucho a la Sarai por este gran favor esto es de importancia para nosotros aquí hay muchas cosas muchas gracias vale papá felicidades ahí estamos aplausos 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 también quiero que pase por acá don Misael y don Misael también ya tiene ya bastante tiempo creo que para dos años si gracias a Dios ya vamos para dos años ya de hablar aquí más que todo con usted verdad y en los proyectos que se han realizado que se están realizando gracias a las personas que que están apoyando a diferentes familias verdad que son de escasos recursos verdad y que Dios les bendiga verdad por el apoyo que están dando las personas que de verdad los necesitan verdad y que Dios los guarde donde quiera que se encuentre bueno pues un saludo a su esposa Flori también en la casa así es que siempre como se siente ahorita así un aplauso para Misael le quiero agradecer a Manitas de Sarai por esta bendición que nos ha mandado verdad a nosotros que Dios la bendiga verdad donde quiera que se encuentre espero que pase una feliz navidad verdad y un próspero año nuevo allá donde ella se encuentre y con toda su familia verdad bueno así es Misa bueno pues vamos a también a pedir que pase Chane por acá bueno el año pasado creo que Chane también recibió una solo que el año pasado lo hicimos allá en mi casa pero este año decidimos hacerlo acá ya que pues hemos estado acá por estos lugares y Chane parte de Manitas de Sarai ya la conoces ya mandale un mensaje Dios la bendiga Manitas de Sarai yo siempre la escuchaba mencionar y al fin tuve la oportunidad de conocerla aquí en este proyecto de Blanc y Dios la bendiga es segunda vez que recibo un canasta navideña de parte de ella pues y que Dios la bendiga y la guarde siempre donde quiera que se encuentre y me siento contento también porque yo fui el segundo el segundo elbañil que inicié con o tercero o algo así que inicié con Pablo y gracias a Dios aquí comenzamos los proyectos y ya tardamos por aquí luego yo me ausenté unos meses y aquí estoy de nuevo nuevamente con ustedes y Dios los bendiga a ustedes la amistad que ya hicimos acá en Cocala bueno Chane felicidades gracias bueno vamos a pedirle a don Byron que venga por acá también bueno bueno Byron muchos le decían el niño bonito hola otros le decían el que no le gusta trabajar de mil maneras verdad pero ha demostrado de que si le echa ganas al trabajo y quizás anteriormente pues no lo hacía de la misma manera porque estaba malo del pie pero gracias a Dios es una bendición que el 2023 lo va a terminar trabajando y el 2024 con la ayuda de nuestro Dios sigue para adelante así es hermano Pablo pues primeramente le doy gracias a Dios primero porque yo sigo siempre digo lo mismo primero es Dios primero verdad porque el es el que nos da la vida nos da todo va y bendiciones a todos los que nos van a ver o nos están viendo y saludos ahí a Manita de Sarai Manita Sarai que Dios me la guarde mucho y muchas bendiciones a usted a su familia que pase una feliz navidad y gracias por este gran regalo que nos ha hecho y muchas bendiciones no solo para ellas sino para todos los escritores que nos han apoyado siempre en especial a mi familia y a todos los que están aquí en este lugar y como dijo nuestro hermano Chánez ya hicimos una amistad grande aquí y yo le agradezco a Dios y la paz de Dios que esté con todos nosotros y para todos una feliz navidad y un próspero año nuevo bendiciones a todos gracias hermano Pablo gracias hermano Pablo también gracias hermano Pablo también y dijo oye lo que dijo su esposa cuando casi que chineo adhojando jajaja pero ni a mi me ha abrazado así jajaja pues en este 2024 hay que empezar ah si claro felicidades gracias hermano de Sarai gracias hermano Pablo bueno seguimos por acá con don Sergio pase por acá don Sergio también a don Sergio que estuvo formando parte de nuestro equipo de trabajo también lo tomamos en cuenta yo siempre lo he dicho un gran albañil incluso le voy a mandar un mensaje de parte de mano Tony Rodríguez dijo extrañaré mucho a don Sergio dijo porque para mí se ha notado que es un buen albañil dígale Pablo que siga echándole ganas que siga igual lo felicitamos aunque ya no se pudo seguir pero de verdad lo admiramos así que don Sergio con todo amor y todo cariño de parte de nuestra suscriptora Manitas de Sarai para usted si quiere alguien decirle algo pues pueden bueno antes que nada que el señor les bendiga a cada uno por nosotros por nombre gracias Pablo por la invitación que me hicieron de estar aquí compartiendo con ustedes pues la verdad ahí si que hay cosas que a veces no se lo imaginan que van a pasar en la trayectoria del trabajo pero ahí si que Dios siempre tiene planes Dios bendiga a cada uno de los suscriptores que van a ver este video bendiciones para con cada uno y también bendiga a cada uno por nombre ya que bueno no fue fácil para mí retirarme pero siempre hay yo sé que hay metas que cumplir yo sé que con ayuda de Dios estamos siguiendo adelante gracias Pablo también por la oportunidad de haberme invitado y Dios bendiga también a Manitas de Sarai por este obsequio yo sé que es parte de la siembra que siempre se cosecha para mí es un privilegio siempre trabajar no solo en la obra del señor sino trabajar también ayudando al prójimo yo sé que siempre hay planes a veces uno los desconoce y también a quienes van a ver este video le ruego sus oraciones ya que para mí no ha sido fácil hasta donde voy ha sido muy difícil pero sé que Dios jamás nos ha abandonado siempre las metas que me he trazado he puesto los proyectos en manos del señor y a Dios gracias ha salido todo bien gracias bendiciones para con cada uno es un privilegio el estar yo sé que cualquier cosa también Pablo ahí va a estar para puedo ayudarles yo sé que me retiré tal vez de esta obra pero yo sé que siempre hay hay planes del señor y ahí estamos para ayudarle Dios bendiga y bendiciones un aplauso permítame no también le quería decir que si al rato necesita de nosotros con toda confianza búsquenos y para nosotros seguimos siempre siendo igual gracias bendiciones Dios bendiga a don Sergio también y pues aquí me hizo falta Don Chico le había apartado una su canasta navideña Don Chico pero no vino no se presentó entonces se la vamos a guardar porque lo que es para él es para él vamos a hacérsela llegar allá a su casa y también quiero que pase por acá vamos a ver si adivinan para quién es esta es otro que ha trabajado con nosotros vamos a ver si adivina Don Beto Don Beto Don Beto Don Beto Don Beto Don Samuel venga para acá Don Samuel gracias 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 bueno pues ya también ustedes se han dado cuenta que Don Samuel ha estado trabajando con nosotros ya hace varios días varios meses ya creo que los días ni se sienten más no, no se sienten ya meses ajá entonces pues yo le hice la invitación también a él para que aquí estuviera presente y para el objetivo Don Samuel es hacer la entrega también de esta canasta a usted pues le agradezco mucho verdad a todos los que la a todos los compañeros de trabajo que siempre me han tomado en cuenta para trabajar verdad y le agradezco a usted por incluirme en su labor en el proyecto yo estoy muy agradecido yo estoy muy agradecido con ustedes que me han tomado en cuenta y gracias a la persona que donó los canastos navideños verdad para ellos mucha bendición todos los que han colaborado yo les agradezco mucho y Dios que los guarde y los bendiga donde quiera que estén gracias bueno pues aquí están entonces felicidades Don Samuel gracias Don Samuel y pues de nada Don Samuel gracias hermanitas de Sarai por este aporte bueno vamos a pasar a otro punto muy importante que es hacer las respectivas entregas de regalos así que voy a comenzar creo que yo si